Te alabaré con todo mi ser en tu santo templo Te cantaré por tu misericordia y tu fidelidad Que nunca acabará El día que clamé me respondiste Con tu gran amor me has hecho libre No importan los problemas, tú siempre estarás Tu mano extenderás Mi alma te alaba y te canta a ti Día y noche por siempre estaré Agradecido por tu gran amor Tú me salvaste, ahora libre yo soy Agradecido por tu gran amor Tú me salvaste, ahora libre yo soy Te alabaré con todo mi ser en tu santo templo Te cantaré por tu misericordia y tu fidelidad Que nunca acabará Mi alma te alaba y te canta a ti Día y noche por siempre estaré Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu gran amor Tú me salvaste, ahora libre yo soy Mi alma te alabaré con tu gran amor Mi alma te alaba y te canta a ti Día y noche por siempre estaré Agradecido por tu gran amor Tú me salvaste, ahora libre yo soy Tú me salvaste, ahora libre yo soy Tú me salvaste, ahora libre yo soy Tú me salvaste, ahora libre yo soy